Buen día, lo que buscan decirle, cerca de su corazón las palabras son más fluidas, todas las buenas vibras y los buenos de ustedes en el futuro siempre van a llegar a ellos. ¿Estás grabando? Mucho éxito, mucha suerte, échale ganas, eso es lo que tienes que hacer de aquí para arriba. Gracias. Muchas felicidades hijo y que sea el primer escalón para la cúspide que te espera. Se la pasa bien. Se la pasa bien. ¿Por qué Carlos? No, no sé qué. ¿Ya quieres llevarme? ¿Cómo hay que vos? Ay hermano, no sé qué decirlo. ¿A quién te diré? Ya estoy como a la cúspide. No, Germán, vos. Ya vamos hablando de los machetes ahorita. No, porque te vaya muy bien Germán. Comienza de mamá, vos. Comienza de mamá, vos. Comienza de mamá, ya no sé de qué. ¡Ay compañero! Germán, ya no somos familia. Compañero Germán. Que te vayan muy bien Germán. Que te vayan felices. Gracias. Que te vayan muy bien. ¿Qué te vayan muy bien? Hermano, muchas felicidades por este día. Tengo tus deseos igual si te hagan realidad. Y de fin para arriba. Todo lo mejor de lo mejor. Gracias. Yo decía antes lo mejor porque esto es el juicio de lo que haces yo ahorita después. Entonces, que tus proyectos siempre sean léchitos. Y las metas sean lo más cortas posible. Gracias. Este es el juicio de un camino. Este es el juicio de un camino. Este, tienes que trabajar mucho. Tú sabes que no es fácil. Tienes que echarle mucho ganas. Y yo sé que te esperan un momentito. Ya. Ya. Gracias. Yo que yo muerro de ahora. Gracias. Que le digas algo a tu familia que te está apoyando. Ah, pues. Mi hermano de leche. A mi hermano que, pues, gracias por estar aquí. Y por haberme permitido haber estado aquí. A mi otro hermano. Gracias por haberme acompañado. Por haberme hecho este día. Y pues a todos. A mi mamá, pues, agradecerles por apoyarme en toda la carrera. Gracias. A ustedes por acompañarme. Y. 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 Y.